La antropóloga Adriana Macías en esta ocasión nos hablará sobre el significado y la historia de las fiestas. Acompáñenos. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la unidad académica de antropología y hoy les voy a hablar de algo que seguramente nos gusta a todos, la fiesta. Pues bueno, las fiestas son algo que se practicaba desde épocas muy, muy remotas y servía para la relajación, el disfrute, pero sobre todo para fomentar vínculos entre personas, pero también, aunque ustedes no lo crean, con las deidades. Generalmente existía esta vinculación con lo desconocido y lo que se buscaba, digamos, estimular eran diferentes sentidos del gozo, como era, por ejemplo, a través del oído con la música, a través de la vista con grandes espectáculos, luces, sonidos y, digamos, un espacio atractivo, decoración, vestimentas incluso, pero también con el gusto. Generalmente en las fiestas se estimulaba pues también el probar diferentes sustancias y generar diferentes reacciones y por eso sentir la fiesta de muchas, de muchas formas y a la vez entre más se sentía, pues bueno, más se disfrutaba y más se quería permanecer vinculado con el grupo que organizaba la fiesta. Por eso es que en grupos, digamos, específicos se hacían actividades frecuentes. Se dice que en torno a la vida prehispánica, por ejemplo, en el contexto mexica, en el calendario de, bueno, de 365 días se realizaban alrededor de 19 celebraciones relacionadas con diferentes deidades que, bueno, que se practicaban en diferentes periodos. 20 días, una celebración, luego otros 20 días y una celebración y pues bueno, pensemos que es mucha fiesta durante todo el año, pero que esto garantizaba, pues bueno, la cohesión entre los grupos, el orden, el estar contentos y, pues bueno, permanecer unidos. Existían diferentes tipos de fiesta, generalmente se reconocen o se clasifican en cuatro. Podríamos decir que son las calendáricas o agrícolas que tenían que ver con la época de fertilidad y solicitarle eso a los dioses, un buen clima, un buen tiempo, buenas condiciones para obtener alimento, pues con el que también se iba a realizar una celebración posterior. Bueno, están las patronales que se dedicaban a diferentes deidades para ofrecerles, pues bueno, algún tributo, algún sacrificio, algún elemento para complacerlos y en ese sentido, pues bueno, también están esas, ¿no? Están los de santuarios que eran procesiones que se realizaban a diferentes espacios para también ofrendar algunos recursos y, pues bueno, mantener algunos vínculos con algunas poblaciones. Y existen las que nosotros también disfrutamos mucho, que son las familiares. Generalmente, pues bueno, una familia tenía algún tipo de producción, no sé, criaban, producían maíz, criaban algún animal en diferentes otras culturas, no solo en México. Tenían algún excedente y realizaban, pues fiestas para poder mantener una relación constante con diferentes miembros de la sociedad. ¿Qué se consumían las fiestas? Pues prácticamente lo que consumimos ahora, ¿no? Bueno, bebidas estimulantes alcohólicas, podría decirse, realizadas de maíz, del maguey, de frutas. Y también, bueno, existían alimentos exóticos como comer gusanos, comer insectos, pero preparados de forma diferente. Digamos, algo que seguimos practicando y que nos heredaron estas fiestas, bueno, son estas controversiales corridas de toros, los gallos, por ejemplo, las fiestas patronales con la danza, la música, el tambor, los silbatos, que nos evocan a épocas y situaciones, digamos, muy relacionadas con la naturaleza. Piensen, bueno, qué de las fiestas que realizan en la actualidad puede vincularlos con su pasado remoto. Espero que cada vez que vayan a una fiesta la disfruten mucho. Gracias.